Hola, señorita de Engañed y estamos aquí en el stand de ViewSonic conociendo la nueva ViewPad E100. Esta tablet saldrá al mercado en dos formatos, con Wi-Fi o con 3G. La versión con 3G será llamada G100. Esta, en este caso, solo tiene Wi-Fi, por tanto es la E100. El tamaño de la pantalla es de 9,7 pulgadas, tiene tecnología IPS. Y bueno, la verdad que es bastante delgada, es muy ligera. La parte trasera es de tipo plástico, pero mate. Aquí podemos ver todos sus conectores, incluido interfaz HDMI. Y aquí, por ejemplo, en la parte frontal tenemos también la webcam delantera. Su procesador va a 1.2 GHz, lleva 1 GB de RAM. Y bueno, la versión del sistema operativo, que es la imperante ahora en esta feria, evidentemente es Android 4.0. Aquí podemos verla. 4.0.3. Nos avisan que todavía es un prototipo lo que estamos utilizando y, por tanto, nos va todo lo fluido que quisiéramos a la hora de pasar, como podéis estar observando, el refresco cuando pasamos por los diferentes menús en el escritorio, a la hora de acceder a los iconos. Pero bueno, más o menos podemos hacernos una idea de lo que va a ofrecer. Respecto a los precios, pues una primera versión, la de Wi-Fi, que tendrá un precio de 300 euros y luego la versión con 3G, que es la segunda que saldrá al mercado, será de 400 euros. Nada, esta sería la nueva Viewpad E100 de ViewSonic.